Llegó agosto, el mes de estreno para Darte B. Falta muy poco para estar de nuevo en el aire de Córdoba. Las noticias no van a faltar, pero le vamos a hacer un lugar al entretenimiento en el nuevo lanzamiento de Darte B. Y con dos estudios completamente renovados. Todo lo que te pueda ofrecer Darte B va a estar en un solo lugar. Te vamos a informar a las 11 de la mañana, a las 19 y al cierre de la jornada. Programas en vivo y un nuevo formato. Nos encanta hacer periodismo, nos encanta estar del lado de la gente. Por eso relanzamos Darte B, un nuevo concepto en la comunicación de Córdoba.